Mi nombre es Jorge Barilca, soy el director general de La Costa en México. Estamos muy contentos de estar aquí hoy en esta noche de glamour y de moda. Y en esta ocasión nuestra colección de Otoño-Invierno 2012 está presentando una colección para un invierno muy divertido. Un invierno en donde nos permite vestirnos de una manera cómoda, casual. Es una colección que tiene mix de texturas. La primera parte del desfile vemos combinaciones de jersey con lurex, lino, sedas. La segunda parte vimos algodones, lanas, cashmere. Nos encanta poder presentarlos hoy a la gente que realmente está al grito de la moda y le interesa la moda de México y lo que en México sucede con la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!